Bueno, vamos a informar el día de hoy, jueves, sobre el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Es el paso más seguro y más corto para comunicar el Pacífico con el Atlántico. Es un proyecto de dimensión mundial desde hace siglos. Desde que se llevó a cabo la invasión europea, Carlos V le pidió a Hernán Cortés que indagara sobre un paso para unir los océanos. Y se analizó, se estudió, es el antecedente, el Istmo. Y luego monarcas, dirigentes, tuvo que ver Lincoln, tuvo que ver antes Simón Bolívar, desde luego Juárez, Porfirio Díaz. Entonces, se construyó el canal de Panamá, sin embargo, se llevó a cabo el corredor con la construcción, el corredor del Istmo, con la construcción del ferrocarril. Antes de que pasara el primer barco por el canal de Panamá, ya se tenía el ferrocarril de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Y se hicieron los dos puertos, todo esto durante el gobierno de Porfirio Díaz. Y ahora, de nuevo, estamos habilitando este paso porque es estratégico, está creciendo mucho el mercado mercante, la transportación marítima, ya está saturado el canal de Panamá y hace falta este paso, tiene mucho potencial, es un proyecto estratégico. Lo iniciamos, ya estamos muy avanzados, falta todavía, pero queremos informar cómo vamos a dejar este proyecto, afortunadamente la presidenta electa ha expresado que va a haber continuidad para que se consolide este proyecto, vamos por eso a que el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, secretario de Marina, nos exponga sobre el avance que se tiene. Este proyecto ha estado a cargo de la Secretaría de Marina y quiero aprovechar para agradecerles por el avance que se tiene en las obras, por la dedicación, por el trabajo responsable de todo el equipo y agradecerle también a la doctora Ena Vega, que es subsecretaria de Desarrollo Urbano, porque ayudó mucho en que se garantizara y se despejara la vía antigua que ya estaba invadida y todo esto fue mediante el diálogo, el acuerdo con la gente, agradecerle a toda la gente del Istmo que ya está operando el ferrocarril del Istmo y muy avanzado el ferrocarril de Cuatzacoalcos a Palenque y ya trabajándose en el ferrocarril de Ixtepec hasta los límites con Guatemala. Es un gran proyecto. Entonces, vamos a que nos expliquen cómo vamos. Con su permiso, señor presidente. A continuación queremos informarles del estado que guarda el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Lo podremos dividir en tres áreas. Primero hablaremos sobre lo que son los tramos ferroviarios, los tres tramos ferroviarios que competen al corredor. Desde luego también los dos puertos más importantes, Cuatzacoalcos-Salina Cruz. Y también sobre los polos de desarrollo, los 12 polos de desarrollo que integran toda esa área y también todo el trabajo social que se ha llevado a cabo a través de todo esto. En el caso de las líneas férreas, ya se encuentra operando al 100 por ciento la línea Z, que es la que va de Cuatzacoalcos a Salina Cruz. Desde diciembre del año pasado ya está operando. Desde luego hay ciertas obras todavía que están pendientes, pero que no afectan su operatividad. Y todo va a quedar complementado en esa línea que estoy al bando de la línea Z, por ahí de mediados del año que viene. En lo que se refiere a la línea FA, que es la que va de Cuatzacoalcos a Palenque, esa va a quedar al 100 por ciento por ahí a mediados de septiembre. Y ahorita, hoy en día, ya se está moviendo carga a través de esa línea hasta la terminal de Roberto Ayala. Esto lo estamos haciendo desde diciembre del año pasado. Con respecto a la otra línea K, que es la que va desde Ciudad Ixtepec hasta Ciudad Hidalgo, que es con la frontera con Chiapas, esta concluirá su primera etapa, que así la dividimos nosotros, que va a ser hasta Arriaga, Chiapas. Este más o menos será también por ahí a mediados de agosto, septiembre, por ahí la terminaríamos, esa primera etapa. Y va a quedar al 100 por ciento por ahí de agosto del 2025. Se ha logrado un importante avance en todos estos trabajos y desde luego tenemos el compromiso de las empresas que han estado cumpliendo cabalmente su trabajo. En el caso de los dos puertos que yo les mencionaba, tanto el de Salina Cruz como el de Coatzacoalcos, ya tienen hoy en día capacidad para mover cerca de 300 mil contenedores por año. Cuando se lleguen a esa capacidad, se van a empezar a desarrollar los dos, las dos terminales especializadas, que es una que se tiene en Coatzacoalcos y otra en Salina Cruz, para lograr mover alrededor de un millón 400 mil contenedores por año. Pero ya para mayor información le voy a ceder primero la palabra al almirante Morales Ángeles, que es el director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y posteriormente a la doctora Edna, que es la subsecretaria de Ordenamiento Territorial, que ella se encargó de apoyarnos en toda la cuestión social que se está desarrollando ahí. Y desde luego lo más importante que estamos logrando ahí es generar empleos para toda esta región. Le voy a ceder la presentación.